Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más, hoy os traigo de nuevo Timberborn, han sacado una nueva update, es la número 5, actualización número 5, la cual incluye sobre todo y principalmente el tema del agua contaminada, no solamente que bruta del suelo, sino que hay mareas de agua contaminada, nuevos edificios, nuevas mejoras para la calidad de vida, nuevas decoraciones, algunas mecánicas nuevas y vamos a verlo en una serie que vamos a comenzar ya mismo, nueva partida, Blas del tirón, jugamos con tribu de colas escamosas la última vez, vamos a por los dientes de hierro, que son especialistas en ciencia y hierro, sobre todo se reproducen en cubas, eso vamos a ver cómo es de difícil o de fácil al principio, pero vamos a empezar con estos, ya no me parece a mí que sí, y luego estaba pensando en escoger el mapa este de laguitos, planicies, son los más sencillos para comenzar, no es que tampoco, no es que quiera empezar en un mapa fácil, sencillamente quiero que la serie tenga cierto ritmo para YouTube, Lagos me parece un buen mapa para comenzar, dificultad normal me parece bien también, vamos a tirar con lo normal y luego si hace falta pues aumentamos dificultad o lo que sea, el tema está en que quiero que la serie no es rusearlo todo con prisa y hacerlo todo ya mismo, pero tiene que tener algo de ritmo la serie, no podemos estar 20 episodios para hacer una cosita, luego es posible también que yo haga algún directo en Twitch jugando aquí esta misma serie, si hago un directo en Twitch yo lo colgaré, estar añadido a la misma lista de reproducción, lo podéis seguir si os apetece, por supuesto, así que ese es un poco el asunto, el tema, tenemos aquí una zona para poder subir allá por arbolitos, tenemos más arbolitos por aquí, árboles vamos a necesitar lo que te cuento y luego unos pocos más, tenemos que hacer ciencia, en fin, el comienzo habitual en Timberborn, ya sabéis cómo va esto, esto por aquí, caminitos que son gratis, por suerte, y luego habrá que recoger vallas, no solamente estas, sino algunas más, vamos a empezar recogiendo estas vallas, pero pronto habrá que saltarla por aquellas, o hacer los propios cultivos, pero es que lo de la ciencia es fundamental, tío, pero fundamental, puestos de tala, uno por aquí inmediatamente, vamos a dejar a hueco para poder luego ampliar, otro por aquí, puede estar al final de esta ruta, no me importa, y por supuesto, el tema de la bomba de agua, porque sin agua no morimos de sed, y si no morimos de sed, pues ya todo lo demás va a ser lo mismo, así que el agua, una cosa también fundamental para ir haciendo ya, esto vamos a unirlo, por ejemplo, por aquí, tiraremos la ciencia muy cerquita en el principio, pero vamos a construir esto cuanto antes, y las vallas, voy a empezar a recolectarlas ya, aunque no nos hace falta, sencillamente porque cuanto antes las recolectemos, antes van a volver a crecer, así que vamos a pegarle un palo a esto, tenemos 130 de vallas guardadas aquí en el ayuntamiento, en el distrito, en el centro del distrito, perdón, cuanto antes cosechemos estas, antes volverán a brotar, porque tienen un tiempo determinado, así que urge realmente hacerlo ya, vamos al lío, va, a trabajar aquí, estamos aquí trabajando, trabajadores 1, hay que asignarlos, no, no hay nada que asignar, sencillamente están viniendo, están un poquito en encontrarlo eso, pero vamos, muy pronto lo localizan, están los árboles, todos estos, todos los que haya, y luego todos estos de aquí arriba, vamos, es imprescindible coger troncos cuanto antes, porque vamos a necesitar el aserradero para hacer tablones, para hacer, por ejemplo, escaleritas y puentes, para poder cruzar otras zonas, como por ejemplo estas, y eso va a ser bastante urgente, primero empezamos con la construcción de este edificio, y luego ya empezamos a hacer ciencia en las zonas secas, porque por ahora los cultivos tenemos que aprovechar estas, vamos a aprovechar estas sí o sí, y luego en el futuro vamos viendo, que el mapa, por cierto, no lo hemos visto, este es el mapa, el agua brota, brota, por ejemplo, por aquí, y brota también de aquella zona del mapa, y habrá mareas contaminadas, pero es que ya tenemos algo de agua contaminada, que está por aquella zona, si no recuerdo yo mal, no, estaba por aquí, a ver dónde estaba el agua contaminada, aquí, no recuerdo exactamente dónde brotaba, a ver si la localizo, mira, aquí está, aquí se están mezclando con otra, pues está brotando, vamos a mostrar el agua, si no, no vamos a aclararnos nada, quítame los menuses, primo, no sé cómo se hacía para ver, vemos el agua transparente, no recuerdo esto muy bien, la verdad, sinceramente, pero bueno, el agua, como veis, brota del subsuelo, y esta aquí, esta que ya está, se está mezclando con el agua limpia que viene, y contamina el terreno, y mata los cultivos del tirón, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con eso, esta bomba no está lista, le faltan unos poquitos troncos, no, le falta solamente trabajo, lo bueno es que tampoco necesitamos almacenes por ahora, porque como veis, los troncos se estaquean aquí y aquí, no es un problema tampoco, pero algo de ciencia, cuanto antes, porque se hace por horas, y cuanto antes empecemos a hacer ciencia, pues antes tendremos algo investigado, así que, cabaña para la ciencia, inmediatamente, prioridad de esto, no hay otra cosa para construir, con lo cual la prioridad que tiene, está bien, así como está, aquí llevan brotando de nuevo las vallas, poquito a poco, 160, ahora hay que llevar cuidado, nos quedaremos sin nada, pero bueno, por el momento normal, ya tenemos aquí un científico a funcionar, primo, perfecto, voy a poner dos, creo, es un poco un desperdicio al principio, son 12 tronquitos solo, pero cuanto más rápido investiguemos, más rápido podemos desbloquear cosas que no van a hacer un montón de falta, y ya que hay dos personitas tarando árboles y disponemos de estos árboles y de los otros, pues cuanto antes mejor, no hay ninguna forma de acceder hacia esta zona, como veis, no hay escaleras para subir y bajar, así que hará falta que tiremos de puentes para plantear eso, no es problema tampoco, el agua por ahora se está aquí hasta 15, así que no necesitamos hacer un depósito, aunque pronto si lo ubicamos en una zona céntrica, pues será más útil para nosotros, ya estamos haciendo ciencia, genial, vale, troncos, ¿cuántos tenemos ahora? disponemos de 6, 7, bien, la felicidad de los nianitos por ahora, básicamente depende de que tengan refugio, lo cual me sabe fatal, pero va a tardar un rato en llegar, así que van a tener que esperar y ya está, y luego es que no sé si la corriente de agua va a ser más rápida por aquí, o por aquí va a perder velocidad, no quiero malagrar vallas tampoco, no quiero quitar vallas de ahí, si quitamos las vallas vamos a estar en un problema pronto además, nos podemos venir muy lejos también a hacerlo, pero eso requiere que los nianos hagan caminos muy largos, con lo cual prefiero al principio ponerlo todo muy cerquita, vamos a poner la rueda de energía, varios trabajadores solo para castores, ya sabes lo malo, tiene mucha energía pero gasta gente, es que creo que la zona más eficiente para colocarlo es esto, pero vamos a malagrar un par de arbustos de vallas, al principio son como súper necesarios, así que lo voy a poner por aquí, confiando en que sea igual de rápida, es que no lo va a ser rápida, igual sí, pero como está aquí esta zona, no sé si la bloquea, tío, me da miedo, vamos a ponerlo por aquí, aunque quitemos un par de arbustitos aquí, que creo que van a sobrar este y el de al ladito, tampoco es una barbaridad lo que vamos a eliminar, así que no me preocupa mucho, quitamos esto, construimos esto cuanto antes, que ya están trayendo el material, así avanzamos en ciencia, perfecto, y bueno, pues pronto hacemos un saltito para acá, podemos cosechar estas vallas y quizás con estas y con esas podemos aguantar una población mínima durante un tiempo, habrá que ir viendo, 146 de vallas, perfecto, ya no hay para sacar unas poquitas más, de hecho igual hasta aquí todo un llanito de estos, a Tessi, que no sé dónde está, Tessi, ¿dónde estás? Para que te vea, aquí estoy, más parado que el copón, ya porque está todo lleno de vallas, bien, no se pueden almacenar más, aquí de hecho está lleno el depósito también, no, pero no lo cuenta como un almacén, bueno, pero mientras allá vayas ahí no hay problema tampoco. La rueda, casi casi lista, lo siguiente, lo importante y fundamental es el aserradero, porque sin tablones no haces absolutamente nada, sin tablones estás vendido, me gusta, dejan un espacio aquí para pasar, hay que quitar esto cuanto antes y vamos a darle esto a una pelín de prioridad para poderlo plantear pronto, fuera y fuera, y uno de estos llanitos, pues igual le ponemos baja la prioridad un poco, si hace falta, cortamos esto, un señor o señora con sed, bien, y el aserradero es que es fundamental, sin el aserradero no hacemos, no hay avance posible, así que vamos a ponerlo aquí, por si lo con la energía tenemos que derivarla, hacer una conexión en T, que esté cerquita, que sea una zona más o menos accesible, que se pueda trabajar, vamos a compartir aquí, a conectar esto, que me cuentas, porque está sin rotar, rotamelo, y ahí lo enganchamos uno con el otro y listo, y hacemos el caminito de acceso, por supuesto también, así que el caminito de aquí hasta allí, venga, va a funcionar ahí, tablones habrá que ir generando muy poco a poco, es que cuesta, cuesta despegar al principio, menos uno, que es, que el refugio, que no hay refugios, bien, vamos a intentar construir el resto de cosas por esta parte de acá, como os digo, han puesto también más fácil la terraformación, no he visto cómo todavía eso, vamos a descubrirlo juntos, aquí ya está, 10 troncos, estamos haciendo esto, verdad, si ponemos aquí más trabajadores, construirán más rápido también, así que vamos a forzarlos un pelín, hay un hueco ya libre, y luego para el tema de la reproducción, estaban aquí los contenedores de crianza, también nutrientes después de trabajar, agua y vallas, sí, verdad, porque no sé si a no haber casitas lo van a hacer o no, sinceramente, ¿cuántos que habían en el barracón? 10 habitantes, ¿cuántos somos por ahora? 10, y 2, y 2 nenitos chiquititos, ¿verdad? estos son los pequeñitos, hay que sí, gasto un niño, vale, cuando esos crezcan también trabajarán, por supuesto, lo mismo, no van a hacer nada, explotación infantil, mal, mostrar el agua, pero no me acuerdo, en vista global, distrito número 1, sí, no recuerdo cómo se hacía para ver el agua realmente, si había una tecla mágica que había que pulsar, faltan trabajadores, le falta energía al edificio, ¿cómo? Ah, estamos construyendo esto a la normal, ya tiene energía, ya hay aquí un dedito para trabajar, vamos a quitar de aquí a uno, y de hecho vamos a eliminar estas cabañas, creo, que tampoco cuestan recursos, sí, recuperaron las 9 vallas que hay, perfecto, eso quería, y vamos a quitar de aquí otro nenito, que hay solamente 2 y que alguien trabaje aquí, y con ITEC sí trabajan aquí, perfecto, venga, quiero ver trabajar un poco, ya estamos ahí haciendo tablones, perfecto, el primero, y tenemos 80 de ciencia, con lo cual ya podríamos incluso desbloquear las escaleras de madera, para cruzar, o bien esto, que son 100 de ciencia, o bien las escaleras, me da un pelín igual, me da un poco igual ahora al principio, la verdad, se van a mojar, lo único, y mojarse es bueno, por una parte, pelo mojado, ¿esto era bueno o era malo? En principio era que se la se limpiaba, en verdad, estética, admiración, diversión, pescador, piscina, tatatatatán, creo que era bueno el pelo mojado, ¿verdad? Sí, es bueno mojarse el pelete, vamos a desbloquear primero las escaleras, entonces, desbloqueamos, sí, va a pedir muy poquitos recursos, la verdad, al principio no piden nada, y cerramos por aquí, por aquí, y ponemos un camino para que esté comunicado, por supuesto, este caminito viene por aquí, este cura por aquí debajo, y este va a partir uno hacia las vallas, seguimos teniendo alcance, mientras la barrita se vea de color, ya está cambiando a amarillo, vamos a poner bien de cabaños de recolectores en todas partes, y pronto lo reproducimos en cuanto se pueda, esto se fabrica en dos patas, se moja en el pelo, y eso le da cierta felicidad también, a los que vayan a trabajar, por supuesto, no al resto, pero bueno, en fin, ¿esta qué energía estamos gastando aquí? 75, esto está tirando 83, bien, va a funcionar, al menos que es lo importante, más escaleras de madera, esto ya tiene el pelo mojado, con lo cual algunos se benefician de esto, perfecto, bien está, y el depósito, sin depósito es lo malo, no puedes almacenar todo esto, no se puede reutilizar, tiene que ir a un depósito en primer lugar, así que hay que llevar cierto cuidado con eso. Vamos a poner aquí otra cabaña de leñadores, me parece a mí, porque esto pronto va a estar agotado, el de allí arriba va a costar un poquito más, había bastante más árboles, y este nenito, ¿qué te pasa? ¿no bebía agua? ¿Rasi? No bebía agua, la pela, pues hombre, deberías, ¿no? Fíjate, ya, y vamos a poner la bandera de recolección para que abarque toda la zona, si la colocamos aquí, a ver, justo ahí, creo que lo cubrimos todo desde aquí, pues mira, vamos a ponerle aquí, que va a tener más cobertura, ¿verdad? Vamos a hacer un pelín de zoom para afuera, ahí, perfecto. Las vallas no se tienen que marcar para recolectar como tal, la madera sí que hay que marcarla para ser talada, con lo cual, talado de árboles, esto vamos a violentarlos también fuertemente, que es como la falta nos hace. Bien, van a faltar trabajadores un montón, ¿eh? ¿Ya ha crecido un niño? Perfecto, pues un niño más a trabajar. Tabrones, ¿cuántos hay? Hasta 13, está bien, porque cuando lleguemos a 13 dejarán de estaquearse e iremos guardando recursos. Es que lo de que duerman y todo eso está bien, me gusta que tengan sitio para dormir, pero primero hay otras cosas más importantes, ¿eh? Bien, esta cabaña tenemos asignado a nadie, ya viene cabrón, perfecto, y ya son todos adultos. Bien, pues hombre, normal, podemos ralentizar el tiempo un poco, que no es mi intención ni ir a todo meter, así que vamos a bajarla un pelín. Aquí se quita la zona de la ciencia, van a gastar vallas y van a gastar también algo de agua, no es una cosa loca, así que vamos a hacer las cubas de reproducción por ahora en un sitio, por ejemplo, como éste. Vamos a poner un par de ellas. No sé cuánta no me va a hacer falta, sinceramente. Esta es una avanzada, ¿verdad? Mil de ciencia. Avanzado para producir castores adultos, ah, directamente adultos, fíjate. Pues vaya punto es, ¿eh? Vamos a poner aquí un par de estas paredes haciendo. ¿Qué me pedís para elaborar esto? Tronco solamente. Venga, pues ahí vamos a poner eso a funcionar. Estos son los trabajadores disponibles, los que transportan y los que construyen, con lo cual mañana a primera hora podemos forzar a que trabajen más horas, pero me parece un poco loco. Aumenta su, bueno, tampoco creo que sea una cosa muy mala, sobre todo al principio. Se pueden agotar, se pueden poner enfermitos, como sabemos, y luego tenemos que curarlos, pero sobre todo al principio apretarles un poco tampoco es mal asunto. Se lo puedes permitir, luego ya se va haciendo otra cosa. Tenemos cobertura para toda la zona, casi para toda la zona, y aquí incluso hay más árboles en caso de que nos hagan falta. Hay alguna bajada disponible por aquí, ¿no? Hay un pequeño dique que podemos incluso romper para irrigar toda esa zona. De hecho, si rompimos ese dique, irrigaríamos mucho más de lo que se ve, mucho más de lo que parece todo esto de aquí. No está mal, tío. Parece que igual perdemos también fuerza en el molino. Entiendo que la corriente disminuirá. Está el amor bien de árboles ahora, así que estamos yendo guay, ¿eh? Y unas poquitas más de vallas. Perfecto. Pelo mojado, esto los hace felices. No sé cuánta gente se beneficia. Aproximadamente la mitad. No está mal, tío. A ver qué nos falta aquí. Traer satinón en la crianza porque falta agua y vallas. Creía que eran cinco, me parecía que ponía cinco. Ponen cinco. Realmente es pidiendo solamente, con lo cual, pues oye, enseguida vendrán a alguien a hacerlo. Esperando nutrientes. Vendrán después de trabajar, entiendo. ¿De qué haces tú aquí? Nada. Muy bien, ¿no? Bastante bien, la verdad. Comparado con los demás que no paran de trabajar, imagínate cómo estoy yo aquí. Vendrán a traer los nutrientes del agua, ¿verdad? Espero que sí, porque vayas ahí. Quedan poquitas, quedan 62. Le hemos pegado un palo. Bueno, 62 malos que se juntan aquí, claro. En cuanto a almacenar troncos, mira, podemos ir planteando ya una residencia, porque no sé si no se van a reproducir, porque no hay sitio donde viables, donde vivir estos, ni a no sé. Esto de bloquear 400 puntos de ciencia. Tenemos 88. Vamos a darle un pelín de espacio para no ponerlo todo súper amontonado, tío. Aunque luego me va a gustar mucho cuando van ganando altura. La verdad es que, bueno, un montón. Precisamente por eso voy a ponerlo atrás de distancia, para que a la hora de poder hacer estas plataformas donde estaqueamos las casitas y tal, que tengamos un buen margen para construirlo. Eso me gustaría bastante, que la serie antes lo hicimos todo muy juntito y luego no había espacio suficiente para hacer las estructuras elevadas. Agua, está escaseando tanto como parece. Sí, 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 igual debemos tener otra. Tener otra a lo mejor no es buena idea. Es mejor plantear un pequeño bomba de agua mala, capaz de extraer agua mala. Sí, vale, bombea más lento si el agua no está contaminada. Ojo aquello. Esa mecánica va a ser muy interesante de ver. Depósitos pequeños, capacidad 30. Bien, vamos a intentar guardar el agua por aquí cerquita, donde nos sirva, donde esté más cerca de nosotros para, bueno, pues en algún momento el que está sacando agua se queda parado, que no se llene el depósito, que trabaje todo el día, que no pare, que un transportista enseguida lo traiga. Igual hasta podemos evitar que alguien trabaje por aquí en algún momento dado, por ejemplo, podemos quitarle un trabajador, bajarle mucho la prioridad y ya está. Un poquito igual, podemos incluso eliminarlo del tirón, porque esos árboles están prácticamente ya agotados. Venga, trayendo el material. Quizá era más importante esto, eh. Vamos a darle a esto la máxima prioridad para que se haga cuanto antes y tengamos esto funcionando enseguida. Venga, son materiales ahí. Bien, cortando arbolitos. No vamos mal, eh. Al principio es que cuesta mucho. La bomba, por suerte, no requiere energía, porque es muy de early. Tablones hay 13. Perfecto, hay 13 troncos. Tenemos margen. Vamos a quitar de aquí un trabajador y que se dedique a otras cositas, que va a ser muy útil. Esto que elegimos aquí, pues evidentemente agua. Vamos a guardar agua aquí, porque esto se ha llenado hasta arriba. Veis, cuando se llena dejamos de trabajar. Lo traemos al depósito, las traquemos al depósito. Y así, aparte de que está más cerquita para los que trabajan por aquí, pues tenemos ese pequeño margen. Uy, ¿cómo estamos? Vale, que es que lo que nos hacen felices es el tema del refugio. Y estos ñanos ya están aquí creciendo, ¿verdad? Proceso de progreso de crianza. Si no, si lo observamos de muy cerquita. Para mi gusto le falta un nivel de zoom más al juego. Tiene mucha calidad gráfica, como para no poder hacer máximo zoom. Pero vemos que hay dos ñanitos que se están fabricando. Los ñanos los fabricamos, somos así. Bien, durante el día, bueno, pues es difícil acumular aquí agua, pero poco a poco, tío. Suministrar. Obtener. No hay cosas que no recuerdo. Con lo cual, si me pierdo algo, pues me lo podéis decir por comentarios sin ningún tipo de problema. Como sabéis, que además me encanta leeros. Bien, vamos a ver. Para poder plantar nuestros propios árboles, hará falta el guardabosques. Pero creo que más importante lo de los cultivos todavía. El guardabosques hace falta igualmente. Pues entonces es lo siguiente que hay que desbloquear. Seguro desbloqueamos el guardabosques. ¿Qué ciencia de sobra? Sí. ¿Y dónde lo ponemos? Pues hombre, en una zona, cuanto más cercana a casa, pues tanto mejor. No sé si aquí está bastante centrada, que aprovechamos un píxel más aquel área. No sé muy bien dónde ponerlo. Me da un poquito igual, tío. Vamos a aprovechar el área al máximo, ¿vale? Que sería algo así, como esto. A ver. ¿Veis? Ahí. Este sería un buen sitio. De hecho, cruzamos hacia aquella parte. Incluso si lo ponemos por aquí, ¿verdad? Mejor allí. Mucho mejor. Y un poquito más para atrás. Bueno, aprovechamos. Hay más celditas en la parte trasera. Perdemos unas pocas aquí delante. También depende. Me gusta mucho la mecánica de los caminos, ¿eh? Porque te limita, te limita, pero también te obliga a hacer las cosas de una forma determinada. Ojo que la puerta está en este ladito. La conectamos ahí. Hacemos una pequeña encrucijada sin ningún tipo de problema. Diez troncos y siete tablones. Muy poca cosa. Bien, ya hay gente que tiene casa. Tenemos casa para diez. Algo es algo. Antes es que se reproducían sencillamente abriendo o habiendo viviendas suficientes. Ahora no. Ahora requerimos otras cosas. Lugar está genial, la verdad. Lo que hay un punto de ciencia. Es que la ciencia es fundamental. Tener ciencia es... o sea, fue eso. Mira, tío. Si en ciencia mal. ¿Aquí está todo lleno de troncos? No. Aquí tampoco está todo lleno de troncos, ¿verdad? Dieciséis de veinte. Bueno, pues no hay problema. Aquí está todo lleno de vallas. Tampoco. Catorce vallas, ¿eh? Tenemos que hacer esto muy, muy rápido, tío. Estamos felices. Perfecto. Un nuevo récord de bienestar. Genial. ¿Por qué? Por el pelo mojado y por el refugio. Principalmente por el refugio. Que no hay para todos, pero hay para casi todos. ¿Traemos nutrientes por día? Entiendo que sí, ¿verdad? Porque pide cinco arriba, pero luego hice dos. Me queda muy claro eso. Tampoco importa. Traemos lo que sea necesario. Y esto se puede ir ya porque esto aquí tiene muy mal futuro. Ahora sea que empecemos a sembrar arbolitos. Ya está que estudia la campaña del guardabosques. Econ trabaja allí. Genial. Vale. Pinos tardan doce días y dan dos troncos. Abedules tardan nueve días y dan uno. Mangle. Vale, para sumergirlos. Ok. Y los robles tardan treinta días y te dan ocho. Hombres que rentan como Dios. Pero claro, también dan resina a estos. Por supuesto, estos no dan resina. El café nos va a dar café, evidentemente. Y los arándanos darán, o sorpresa de nadie, arándanos. Bien. Robles. Treinta días ocho de madera. Nos renta esperar treinta días, tío. Con estos arbolitos que hay por aquí. Quizás sí. Es lo más rentable de largo. Aunque me parece más de un poco de late. Doce días. Dos. Nueve días uno. Tengo siempre dudo con esto. Lo más rentable a largo plazo es esto, seguro. Es esto lo más rentable a largo plazo. No hay la menor duda sobre eso, ¿verdad? Esta zona, además, es fértil. Robles ahí. Vamos a poner bien de robles. Y luego, en cuanto a cultivos, tío. Yucas se pueden comer cruda, ¿verdad? ¿Hasta dónde yo sé? Corerábanos. Cada tres días dan dos. Cada cinco días dan uno. Cada ocho días dan dos. Cada nueve días tres. Cada diez días dan dos. Vale, berenjena. Vamos a poner los corerábanos para empezar, por supuesto. Vamos a hacer un huerto. No sé qué tamaño debe de tener. Vamos a hacer algo así como hermoso, con cierto tamañaje. Y como está arriesgada la zona, pues no pasará nada en principio. Aunque pronto debemos poner aquí un retén de agua para evitar que si de repente se corta la... Bueno, todavía tenemos un cierto margen. Un clima templado, va a seguir habiendo agua. No es un problema serio. Pero que cuando tengamos, vayamos a tener problemas, tengamos los mínimos posibles. No recuerdo cómo veíamos esto del overlay y este del agua, sinceramente. Tengo mis dudas. Vamos a hacer que trabajan un pelín menos que tampoco quiero yo reventarlos aquí a los pobres, ¿eh? Creciendo aquí los robles. Perfecto. Y esto vamos a empezar a sembrarlo. Evidentemente, no todavía. Hace falta aquí una cabaña para sembrar. Es el guardabosque es el que lo hace, ¿verdad, Econ? Pues este huerto es que debemos priorizarlo un poco, ¿qué? Más felices ahora todavía. Bien, refugios. Genial. Tenemos 40, tío. Estos están creciendo. Van a como a la mitad. Pronto habrá más gente. Hacer más refugios tampoco es mala cosa, tío, porque no vamos a utilizar ahora, pero pronto sí. Vamos a separarlos un pelín para poder trazar luego bien de caminos ahí y poder hacer una cosa enrevesada, que eso prácticamente es lo que más me gusta cuando todo empieza a enredarse y empieza a ver cosas por todas partes. Bueno, un montón. Granja. Si no hacemos esto, ¿quién va a plantar, rapela? No me acordaba de eso, tío. Claro, son los granjeros los que plantan y hacen cosas. Vamos a empezar poniendo todo juntito, cerquita, para no tener muchas dificultades, ¿eh? 20 troncos, es sencillo. Fermentadora, frumenta. Bien, ya frumentaremos más adelante, que ahora mismo no se puede. Energía por ahora. Vamos a gestionar lo que tenemos. Puesto de transporte, en principio no nos hace falta. Almacenamiento para troncos. Creo que tampoco estamos gastando los recursos conforme se generan, con lo cual no me parece que sea algo muy necesario. 7 de vallas. Bien, pues hombre. Pronto hacemos aquí una escalerita o pasaremos más lato allí. De hecho, esto no tiene más cobertura que esta. Igual puede llegar a subir un pelín más, es verdad. No mucho más, pero algo más que puede rentar eso. ¿Qué tal va esto? Lo priorizamos un poco. Vamos a priorizarlo, si no, no sé cuándo lo vamos a hacer, pero va a tardar un rato esto. Venga, porque quizá estamos elaborando el barracón que vamos por puesto primero. ¿Cuánto pedí esto? 20 troncos. Pues son justo los que hay. Vamos a trabajar un par de horas más al día. Vamos a seguir explotándolos, tío. Me sabe fatal, pero joder. Si no trabajan, moriré de hambre todos. No se hace la alarmista, rapela. Moriremos todos de hambre. Vale. Esto es que para poner aquí una subida, pues vamos a tener que romper algunas vallas y algunos arbustitos. Vamos a decir una sequía. ¿Cuándo? No me jodas, en tres días. ¿Ya? Pues hay que ser capaces de cerrar esto, tío. Medidor de flujo, no vertido de flujo. ¿Dónde estaban los diques para parar aquí? Paisajismo. Presa. Obstruir el paso del agua, pero permite que una pequeña cantidad pase a través de una aliviadera. Vale. Pues eso me gustaría hacer aquí esto. En principio, con hacerlo, por aquí tenemos suficiente irrigación, ¿verdad? No, estaba alejada. Correcto. Aquí no se puede llegar. Tenemos que a lo mejor preservar un caminito por ahí. Aunque por ahora podemos venir por la parte baja. Luego están las compuertas, que podemos regular la altura en dos niveles, si no recuerdo mal. No es tampoco aquello la solución a todo, pero bueno. Venimos a hacer una de estas presas y retener el agua aquí. Esta primera sequía no debería ser tampoco muy intensa. Vamos a acumular la cantidad de agua que se pueda. Tampoco estamos drenando demasiada con la bomba de agua, así que vamos a ir viendo 2.9 días, se nos avecina la sequía. Vale, troncos y esto está casi listo. Aquí es que falta muy poquito, solamente para el trabajo. Pues mira, vamos a dejar la prioridad de esto normal, normalizada. Y vamos a construir esto para que por lo menos puedan dormir los negritos cómodos y el bienestar aumente un poco. ¿Vale? Perfecto. Venga, la granja está casi casi lista, faltan muy poquitos troncos por traer. Estamos traiéndolos, de hecho, 13 y 20. Venga, es lo siguiente, se va a hacer esto. 20 troncos para cada una. Uf, está loco. No recordaba que fuesen tan caras, eh. Y de comida, es que estamos fatal también, tío. De comida fatal de los fatales, eh. Porque no hay ningún cultivo que podamos hacer más rápidamente que esto. Vamos a tener que hacer una cosa. Vamos a intentar destruir esto y esto para poder hacer ese camino cuanto antes. 20 cada uno, tío. Ostras, pues tenemos un lugar más estrechito que este. Son 5 unidades, eh. Creo que no, creo que es el sitio más cortito que podemos hacer nosotros. Igual la inversión en esto no ha sido la mejor idea tampoco, eh. Este sigue trabando arbolitos, hay margen suficiente, este sigue haciendo lo mismo. Hay trabajadores que estén libres, no recuerdo dónde se veían los libres. Vacantes cero. Vale. Aquí tenemos dos, vamos a quitar a uno, solamente hay uno ahora, eh. Podemos apagar el edificio durante un tiempo y forzarlos a trabajar en otro sitio, ¿verdad? Se hacía haciendo esto, sí. Vamos a recuperar ese trabajador. Aquí hay con que siga trabajando, se mandó a arbolitos, me parece genial. Esto es lo siguiente que tenemos que hacer. Y se sigue trabando más árboles, eh. No hay ninguna vacante. Aquí, captores trabajan sin empleo. Y uno, vale, perfecto. Pues entonces si hay uno sin empleo, lo vamos a emplear inmediatamente aquí y poner otra cabaña para sacar los árboles más rápido. En principio, es que en principio, pero no, eh. Dos castores, solamente hay uno aquí trabajando, perfecto. Pues tienes que venir a sembrar cuanto antes, ya está trabajando ahí. Vale, estamos ahí traiendo material ya. Venga. Dos tronquitos, eh. No va a ser rápido aquello, no va a ser rápido eso. También es que hacemos unas vueltas del carajo de larga rapela. ¿Sabes lo que te cuento? Ya, tío. Quizás no es malo hacer aquí otro caminito, porque estas escaleras son súper baratas, ¿sabes? Y poder acceder a aquella zona cuanto antes. Esto cuesta dos patas. O sea, esto no cuesta dinero. Hacerlo así. De sed que tal estamos. ¿Qué te coges? No hay nada para comer rapela. Ya, tío, es verdad. Esto tiene prioridad. Vamos a priorizar esto mucho. Y esto también para ir a por esas vallitas de arriba. Y estas tienen que estar a punto de estas listas. Algunas a punto de ser cosechadas, ¿veis? 95%. Por eso quería cosecharlas cuanto antes. Y esto, si hiciésemos un almacén, habría nueve vallas más para sacar ahí pila industrial pequeña. El almacén que tenemos que hacer es este. Pero cuesta tres troncos nada más, hombre. Pues tres troncos no es nada. Eso es baratísimo. Prioridad de esto máxima. Vámonos. Venga. 25 minutos de episodio. Perfecto. Vamos a trabajar más horas hoy. 20. Joder, macho, que no paramos ni para atrás. Ya. Párame la ciencia. ¿Qué? ¿Esto qué es? Vacantes una. Correcto. Una cosa es una vacante y otra es así. Le vamos a poner esto en pausa. Que haya alguien más trabajando por ahí. Vamos a parar la ciencia. De hecho, sin cultivo no hay ciencia ni de nada. Esto es sembrando eso cuanto antes va. Cortamos esto y esto. Hacemos un caminito que se puede acceder allí arriba para cosechar esas pocas vallas. Esto vamos a ponerlo para almacenar vallas. Vallas. Algas. Vallas. Genial. Así esta pila la podemos deshacer. Que estos nueve no están siendo utilizados para nada. Gastores alguno va a morir. No por nada. Es muy difícil evitar que eso pase. Así que alguno morirá en algún momento. Pero bueno. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Conseguimos cubrir toda la zona? No. Queda justito donde no. Vamos a moverlo de sitio, tío. Esta bandera de recolección la vamos a poner más cerquita de aquí. Para que cubra todo eso. De hecho, nomás aquí es del máximo rendimiento y esta se va a ir para afuera. ¿Queda alguna valla? No. Pues aquí no vamos a perder nada cuando lo tiramos abajo. De hecho, no queda absolutamente nada. Y esto va a ser funcional cuanto antes. Pronto está banqueciendo. Muy pronto aquí vamos a cosechar algunas. 96% falta poco. Hay que esperar un poco. Hay que tener paciencia también, primos. Aquí quedan tablones, quedan cero tablones. A ver, podemos ver los recursos aquí. No, tablones quedan. Perfecto. Si priorizamos esto, también nos será más rápido construir la presa. Venga, troncos, troncos. Esto está priorizado al máximo. Con lo cual, vamos a tener material en seguida. Cuatro tablones y se hacen dos patas. A ver, tenemos las escaleritas de madera para ir más rápido. Porque aquí al final vamos a tener una cantidad de material. Tenemos 13 troncos emitidos. Y esto debería estar priorizado también. Tenemos para los dos laboratorios. Voy a quitar de aquí a un nianito, aunque estos son los que mueven material. Los que construyen. El guardabosque, si lo quitamos, creo que deja de sembrar, ¿verdad? Si lo pongo en pausa, deja de sembrar el niano. Pero la granja, vamos a quitar de hecho aquí a un trabajador también. Tres ociosos, ¿no? Sin empleo hay tres. Vale, pues entonces vamos a dejar esto funcional. Venga, tú te ve tirando por ahí. Quedan dos. Uno haciendo tablones. No, no quiero hacer tablones ahora mismo. Vamos a restablecer nuestros puestos de ciencia para que venga un señor o una señora. Y queda un puesto de trabajo libre. Pero aquí tenemos asignado a... Vale, perfecto. Esto deja pasar no sé qué cantidad de agua, sinceramente. Va, para subir un pelín más. Perfecto. Ostras, tenemos más hambre que el... Vale, no te preocupes que ya empezamos a tener comida. Faltan trabajadores también. Para mover material. Claro, por aquí están estas vallas, pero vamos a priorizar mucho la recogida de esta pila. Que se lo lleven todo de ahí cuanto antes. A ver si lo sabemos priorizar. Si viene alguien enseguida. Ya está, desapareció. Y tenemos ahí las vallas. Venga. No queremos que se molen de hambre. Van a pasar mal rato, por supuesto. Dientes rotos. Ostras. Eso es mal asunto. Es que son demasiadas horas. 18 horas de trabajo. Uf. No da igual, tío. Hay que correr un montón, eh. Hay que correr un montón. Hemos hecho esto. Uh, no llegamos ni para atrás, eh. No llegamos ni de broma, tío. Estas vallitas se pueden recoger también si priorizamos esto un poco. Queda uno, además, sin trabajo. Que sea este el que venga aquí cuanto antes. Venga. Ese que no tiene trabajo. Que venga por más vallas. Que podamos comer al menos. Vale. Dos, dos porciones de esto he hecho. Si no las hacemos todas se va a ir el agua igual, eh. Cero, dos días. Dios, qué rápido pasa el tiempo, tío. Qué rápido pasa el tiempo en Timberwolves. Me cago en la mar. Si eliminamos uno de estos, aunque bastante tienen con lo que tienen los pobrecitos. De aquí han salido los nianitos, han brotado ya. Vale, sí, porque somos, ¿cuántos? Somos doce y dos chiquillos. Y otros chiquillos. No va a dar, eh. No va a dar. La sequía esa no nos la comemos, pero tontera. Pero tontera. Esta sequía va a ser inevitable. Dos días de sequía. Uf. Dos días de sequía es tiempo, eh. No, tiempo a cortar esto, tío. Porque no había otra opción que pudiésemos hacer. El dique. Igual, tío. ¿Cuánto costaba el dique? Sí. ¿Cuánto cuesta el dique? Doce troncos. Buah. Tampoco es que digas, madre mía, con esto lo tenemos todo, eh. Quítame este, tío. Sí. Quítame este de aquí también. Sí. Ponme dos diques y da tiempo. Deberíamos haber puesto solamente uno de los otros, eh. Cancélame este. Vamos a recuperar todos los troncos, tío. Sí. Recuperamos siete de veinte. Aquí hay siete solamente rapela, fíjate. En la presa. Pues quítala. Recuperamos siete. Bueno, son siete mejor que ninguno. Prioridad de esto máxima. Prioridad de esto máxima. Y la otra un peli más bajita para recuperar los troncos que hay justo detrás, ¿vale? Y a ver qué es lo que pasa. A ver por dónde sale el sol hoy. Un mal asunto va a ser este. Tenemos aquí trece troncos. No podemos sacarlos a no ser que hagamos un almacén de troncos, ¿verdad? Porque aquí eran siete troncos. No es una barba. Quedan trece. Con tres hacemos un dique. Pero tampoco va a dar la cosa, ¿eh? No va a dar la cosa. Vamos a poner la pila industrial aquí cerquita, por ejemplo. Priorizamos esto bastante. Es que claro, esto no lo van a sacar. No, da igual. No lo priorices. Déjalo mal. Déjalo mal la rapela. La sequía tampoco es del tirón. Va menguando muy poquito a poco. Deja de brotar el agua y va a ir bajando el nivel muy poco a poco. De hecho, no vamos a conseguir frenar esta sequía ni de broma. Mala suerte. Podemos haberlo hecho bastante mejor a ver al principio, pero no ha habido lugar. No ha habido el talento necesario para hacerlo bien. Tenía que haberme preparado esto mucho antes, ¿eh? No me lo esperaba tan rápido, la verdad, la sequía tan tan rápido. Un día y medio de sequía. Bueno, mientras que el agua va menguando, va diminuyendo muy poquito a poco. Tampoco... La sequía incluye esto. Sí, también deja de brotar el agua contaminada por allí. Vale. Se pone todo pocho. Pochísimo. Las vallas incluso van a pochar. No queda nada de comida. Los cultivos van brotando. No va a dar tiempo a cerrar esto, ¿eh? Definitivamente. Ha sido construido eso. Nos falta solamente esto de aquí, ¿eh? Esto es... Esto tampoco nos vamos a poder recuperar esos siete, ¿verdad? Se han quedado fuera del sitio. No se van a morir, pero de milagro, ¿eh? Y estos recursos, fíjate que se han quedado en la parte de atrás. No vamos a poderlos recuperar. No, porque no hay un almacén donde ponerlos. Eso es lo malo. Vienen por aquí arriba a hacerlo. Bueno, para la siguiente estamos preparados para este o algo así como regular. Moriría en 16 días. Estos cuántos mueren en 13 días. Que es lo malo que mientras tanto no aporta comida. Deja de crecer todo. Y pasamos hambre. ¿Cuánto hambre pasamos realmente? Podemos saberlo. ¿Se van a morir? Me pregunto, ¿os vais a morir? No, no sé. Raperlo, termino enseguida. Bienestar menos seis. Salud. Bienestar, cero. Esperanza de vida. Lamentable. Ah, bueno, feliz todavía, ¿eh? Con todavía está feliz, ¿eh? Pero le va a durar poco. Bueno, pues así nos ha ido el primer día. Fíjate. A ver, quedan 0.4 días para que vuelva otra vez el agua. No va a llegar la sangre al río, pero no va a llegar la sangre al río por muy poco. ¿Qué te cuento? Vamos a guardar aquí troncos cuanto antes y ya está. Aquellos creo que no se pueden recoger desde la parte alta. Menos mal que brota el agua enseguida. Hombre, vamos a pasar un montón. Y sed, ni te cuento porque el depósito se vació hace tiempo. Bueno, mientras no se mueran ningún día, ¿no? Que ya se han muerto dos, de hecho. ¿Verdad? Porque aquí cuento doce. ¿Dónde ponen los fallecidos en algún sitio, tío? ¿Se han muerto en un día, no? Estos son los niños. ¿Los he contado yo mal? ¿Le contado 14 antes? ¿Se han muerto en alguno, tío? A ver, vamos a ver las notificaciones. Murió de hambre. Bueno, uno muerto de hambre y el otro muerto de la avanzada. Katsin murió de hambre. No está bien, rapela, que se mueran de hambre. Aunque el otro ya ha muerto de viejo. Ya. Es que se alía un poco la cosa. Y vuelve al... Vuelve el agua. Mostrar el agua, perfecto. Vamos a mostrar el almacenamiento. Bueno. Al menos enseguida va a llegar a inundarse otra vez todo y a aportar los cultivos. Pero es que de hambre a lo mejor no nos vamos para de morir. De la avanzada que se muere me parece lo mejor que le puede pasar a nadie en la vida también. Pero, claro. De sed ya es otra cosa. O sea, de hambre ya es otra cosa, sinceramente. Lo bueno es que ahora vamos a poder bloquear esto. De hecho, nos sobrará con una de estas para haber hecho esto bien. No, tampoco es un problema serio. Pero bueno. No ha estado muy bien tirado eso ahí, eh. Este neadito está aquí observando. Que luego es otro mejor observar. Con lo cual bien todo. Y vuelve a brotar aquí la vida. En fin. Tres días, dos. Bueno, menos mal, tío. Vale, esto va a subir. Ahora ya por lo menos para la próxima sequía. Aguantaremos por menos un par de días o tres o algo así. Porque este nivel de agua sube un montón. El flujo se da por ahí. Y en principio tampoco debería esto desbordarse a lo loco. Y ser muy salvaje el tema. Mucha sed. Mucha hambre. Ya tenemos ahí vallas para recoger. Bueno, pues al menos no va a morir más gente, creo, ¿verdad? Zoti ha nacido. Y Mian también ha nacido. Perfecto. Y hay cuatro niños. Katzin. La primera personita que murió de hambre. Vaya lástima, tío. Vaya cagada. Tenemos que haber preparado esto mucho antes. La verdad es que no me la esperaba tan rápido. Es como completamente aleatoria. Con lo cual, verte la venir es difícil. Nos quedaremos sin troncos en algún momento. Aunque aquí siguen quedando orbolitos todavía. Están dentro de la zona accesible. Con lo cual, sin ningún problema. Y aquí van bordando las vallas a un ritmo nada espectacular. Lo bueno es que este, pues poquito a poco, nos dará lo que nos tiene que dar. Tampoco pone exactamente sapiapapel. Cruje como reboso. ¿Cómo? No sé si es algo. Vamos a poner esto en marcha de nuevo en el saladero. No creo que tampoco que hagan tablones a lo loco. Pero bueno, que vayan haciendo algo. Vaya lástima, tío. Deberíamos hacer más huertos, ¿eh? Por ejemplo, aprovechar aquí. Poner otra laranjita. Aunque no somos tantos niños. Todavía menos doce. ¿Qué es que estamos tan infelices? Dientes rotos. Ya. Hambre y sed. Ya no va a llegar la sangre al río. Al menos tanto. Ustas. ¡Jubucra, no! Te queríamos un montón. Puto, me he dejado morir de hambre. Ya, tío. Es que se le dio la cosa a un huevo. Que te cuento dar esto una prioridad alta. Que no falte aquí de nada. Hay tres vallicas dentro. ¿Ya te parecen muchas? No, la verdad que no, tío. Tienen que ser los niños. Si hay cuatro vacantes. Vaya cajada, tío. Bueno. Mala suerte. La hoguera. Quince troncos. Será que se relacionan por la tarde. Te rozas en el tejado. Había uno que era el de la salud. Ducha de roble. Camillas. Van a descansar. De los dientes rotos. No recuerdo dónde estaba exactamente. El de curar los dientecitos rotos de los nianitos. No recuerdo. No debe estar lejos. Afilera de dientes. Vale. Esto es. ¿Qué pides? Cinco tronquitos. Es súper barato. Vamos a ponerlo aquí. Que se afilera los dientes. Los que se lo han roto. Que eso no trabajan. No muráis más de hambre. ¿Vale? Vamos a darle aquí horas de trabajo. Es que son 20 horas de trabajo. 24. A lo locotoso trabajar. No paramos ni noche ni día. La pela. Gastarán más comida. Imagino, ¿verdad? No lo sé. Vamos a quitar. Joder. Es que 24 horas de trabajo. Me parece una barbaridad. Hasta para mí. ¿Sabes? Como si trabajas y yo que sea. No flipas tú. La pela. Esto está priorizado. Falta un trabajador aquí. No me jodas. Esto es importantísimo, tío. Vamos a priorizar esto bien. La pela de esto es normal. La pela de esto es fundamental. Vamos. Es imprescindible que aquí haya un niano. Aquí también tiene que haber un niano siempre. Es fundamental eso. O sea, aquí no puede faltar nadie trabajando todo el rato. Si nos quedamos sin agua, estamos en la puré. Y aquí tiene que haber nianos también siempre trabajando. Esto es una prioridad alta. Vale. Estamos cosechando ya, por ejemplo, colirábaro. Lo cual es genial, tío. Ya vete a esta persónica a sacar de aquí colirábaros. ¿Qué tal de agua? Pues que no damos prisa, nos va a morir más gente. Ted si murió. Ostras. De avanzada edad. Vale. La gente va a morir porque cumple el año. Siete y seis son trece. Ha muerto otro, tío. Ted si murió de hambre. Joder, qué bajón, tío. Hambre y sed. Aquí encontramos los recursos. Hación prioritaria es plantar, cosechar, tío. Hación prioritaria es cosechar, sí. Quedan seis puestos, seis vacantes y no hay gente preparada para trabajar allí. Está bien. O sea, quiero decir, lo principal es que recojamos las vallicas. No hay nada para recoger aquí. Solo es normal. Sí, sí, sí. Ya han crecido un pelín ahí. El objetivo es que no se muera nadie más, tío. Se ha detenido la crianza y faltan trabajadores para este edificio. ¿Para cuál? Para este. Para este. Está bien. De hecho, esto lo vamos a pausar por ahora. No me hace ninguna falta. No quiero ni verlo funcional. Y aquí voy a quitar un nianito más. Se lo voy a dejar trabajar fuera, tío. Primero cosechar y luego sembrar, ¿eh? Aquí, a ver, los recursos nutricionales, ¿qué? Menos 13, tío. ¿Cómo? Eso. ¿Qué tal de agua? Bueno, de ser no vamos a morir, por lo menos, ¿eh? Zulre morió de hambre. No me jodas, tío. No morís más de hambre. Este rara cabrón, pelota de comer, de comer. Ya, pues ahí es verdad, a lo mejor. Y aquí está trabajando algún nianito. Pero quizás no eso va. Tritamos, vamos ahí, que ahí quedan unas poquitas vallas también. Vente para arriba. Bueno, ahí está el hombre o la mujer trabajando. Y aquí es que no llegamos a abarcar esto, ¿eh? Este pequeño buchito de vallas y pronto aquí va a ser también, va a haber disponibilidad para ser cosechada eso. Voy a quitarme este de aquí. Vamos a eliminarlo. Sí, fuera. Quedan unos poquitos de tronco que pronto se recuperarán. ¿Estamos todos comidos ya? Buah, menos mal, tío. Vale, comer ya estamos comiendo. Algo es algo. Aquí vamos a tener que poner dos nianos mínimo. Si no, mal. Ya han crecido los chiquititos. Vale. Bueno, pues primer microajuste. Microajuste rapela. Nuevo récord de felicidad. Han muerto de hambre Tetsi, Zulrea, han muerto cuatro de hambre. Algunos de avanzada edad, eso me parece bien. O sea, no pasa nada porque se mueren de avanzada edad. La vida así es como es. Si cumples años suficientes, pues te vas y te vas y te tienes que ir contento. Pero lo otro ha sido un desastre. Sinceramente ha sido un desastre. La hogarita estaría genial poderla poner para que estos nianos se diviertan. Además tenemos aquí una zona muy centrada. Podemos ubicarla. Y así estarán un poco más felices, tío. Que estén felices también mejora su velocidad al trabajar, como hemos visto. Le hace de trabajar moverse un pelín más rápido. En fin, cuanto más felices mejor. Se anima, la otra estará muriendo de hambre, ¿no? Ya no, hambre ya no hay. Estamos empezando hasta quedar comidas ahí. Venga, vale. Ya me quedo yo más tranquilo, tío. Bien. Estamos incluso teniendo cierta cantidad de material. Los niños van creciendo. Genial. ¿Estamos sembrando aquí, primón? No mucho, ¿eh? Vale, en algún momento tenemos que... Es que no, no quiero bajar la prioridad de esto, tío. Sinceramente. No quiero bajar la prioridad de eso. Es súper fundamental. Que sobre comida, cuando sobre la comida, entonces la regulamos de nuevo. Pero ahí mismo lo importante es lo importante, macho. Necesitamos marianitos, eso sí, que van a tener que ir creciendo. ¿Tenemos 30 de agua? Bien. Claro, como hay gente que bebe agua, pues al final, normal. Falta de trabajadores para el edificio. Y ya venga, son más felices que nunca en la vida. Claro, es lo que pasa cuando se muere gente. Coli, rábanos. Oh, qué felices todos. Genial. La hoguera también, la felicidad. Perfecto. No era lo suyo, ¿eh? No pensaba yo dejar morir a nadie. No lo hemos dejado morir realmente. Se ha muerto porque hemos tenido unas condiciones de trabajo. argumentables, sí. Esto vamos a priorizar, yo creo que la siembra, porque si no vamos a cosechar, sí, pero tampoco, mal. Así que vamos a cosechar, pero seguimos sembrando, primo. Cosechamos y sembramos. Lo importante es que haya para, no es a pampa hoy o mañana, no vamos a ninguna parte. Vamos a quitar unas cuantas horitas de trabajo, no quiero tampoco que se maten allí. Hay tres puestos vacantes, dos niños a punto de crecer y esto, como brotan los niños, los chiquillos, ¿me brotan o qué? Poco a poco. Vamos a poner incluso alguna cuba más en principio, creo que sí, para que aumente la población un poco más rápida. Luego ya podemos ir frenando, parando alguna de ellas en caso de que sea necesario. Sí, seguimos sembrando robles que van a tardar en crecer la vida misma, pero siguen quedando robles aquí disponibles. Estas gallitas están fuera del alcance de esta cosa. Bueno, la comida no va a ser un problema ahora, ¿eh? Ha sido ese impas malo que hemos tenido. Malo, malísimo. Pero malo, malo de estar malo de verdad. También podríamos, por ejemplo, cortar el flujo de agua, también, sí, por aquí arriba, para tener como dos niveles y luego poder abrir esto para terminar de rellenar esta zona. ¿Sabéis lo que te digo? Sabéis lo que te digo, que no todo este agua no se vaya por aquí, sino que quede una cierta cantidad de agua aquí, que hay un buen embalse, y luego terminar llevándose este agua, en caso de que se nos seque la zona de abajo, pues abrir un poquito más y hacer que llegue hasta la parte, digamos, como estaquearla aquí abajo y terminar rellenando esto, que es básicamente lo que nos da la vida ahora. Aunque pronto estos cultivos igual se van, ¿eh? También te lo comento eso. Aquí no trabaja nadie, a ver si queden los chiquillos. Te vas a tener que hacer un montón de rato, ¿eh? Hostia, la pela, yo que sé. Ya, poquito a poco. Pronto brotan más niños, no te preocupes. Brotan los niños, hay como el suelo. Plop, ahora sí. Bueno, pues oye, hemos perdido unos poquitos de niños. Me sale fatal, la verdad. No me gusta, pero... Nayabingui. Order. Bien, pues otro chiquillo ha crecido, ya tenemos guardabosques aquí. No, guardabosques, no. No sé dónde estaba yo clicando. Voy a quitarle aquí un nenito que la granja no es tan grande. Yo creo que nos va a sobrar una persona. Vale, hay una vacante solo. Genial, con lo cual la ciencia también se va a hacer. Aquí Nayabingui estará trabajando en el laboratorio de ciencias. Perfecto. Bien. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí. No quiero que se hagan como muy largos. Quiero ir como despacito, ¿sabes? Sin prisa. Había un tecle aquí para poder ver el modo... Modonia, ¿no? El modo cámara. Había una para ver... Para hacer como fotos, ¿verdad? O algo así. Igual te estás flipando a tu rapela. Pero me suena a mí que lo había, ¿eh? Me suena a mí que lo había. Bueno, tío. Que sea esos cuatro pioneros que murieron por mala gestión. Esperemos que sean los últimos. Lo que vamos a hacer va a ser dejarlo por aquí. No veremos en el siguiente, que sea dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto, Whoppers.